¿Podemos ir a casa? María, por favor, te diré, porque esto está en todo el mundo, me estás haciendo quedar mal a mí. Mi vida, por favor, por favor, María, podemos ir a casa. Disculpen, yo no sé de mi pasar, tan guiando a la nera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perderte.